Hola, bienvenidos a NimaGames Hoy vamos a continuar con el juego de Garten of Bamban Un juego que por cierto tampoco da Entendido ¡No, pila! ¡No! Estamos en la guardería de Garten of Bamban En una guardería en la que Los niños vienen a aprender En esta clase Que está un poco destrozada Y no sé quién ha podido ser ¡Me vuelvo laco! ¡Me vuelvo laco! Y aquí tenéis El patio de recreo Donde los niños suelen venir a jugar Pero los niños de aquí lo que vienen es A esconder huevos ¿Y para qué escondían huevos? Pues para alimentar a este muñeco diabólico Y nos quedamos en el que Abrimos esta puerta La que tiene una sorpresa ¡Mirad, mirad! ¡Parece que este es el despacho del director! ¿Y sabéis lo que tenía el director guardado debajo de su mesa? ¡Un interruptor secreto! El interruptor ha activado este botón Que con nuestro dron ¡Dron! Venga, dron, que es para hoy Y el dron nos ha ayudado a que activen este interruptor A ver qué pasa ¡Qué miedito da! Vale, me imagino que le tengo que dar aquí ¡No quiero! ¡Lo quiero! Dron, encantado de conocerte Pero no sé qué me espera allá abajo Como suenan las puertas ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, chicos, que esto está muy oscuro! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¿Qué hago, chicos? ¡No! ¿Qué hago, chicos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ja, ja, 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 ja! Solo quedaba... Esto de juego? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adiós! ¡Garten ozvanvan! ¡Hola! ¡Garten ozvanvanvan 2! Como el vídeo ha sido muy corto ¿Queréis que juegue el principio De Garten of Bambam 2? Vale, vale, vale ¡Qué musiquita! ¡New game! ¡Let's go! ¡Oh! ¿Aquí hay una puerta? La tarjeta naranja la teníamos El mando del dron lo he perdido Y me imagino que la tarjeta también ¡Eh! ¡Ese es el monstruo verde que nos había atacado! ¿Qué te ha pasado ahora? ¿Eh? ¿Qué te ha pasado? Se te ha caído eso encima ¿Qué te ha pasado? Pues toma En tu cabeza En tu cabeza Toma ¡Es mi mando! ¿Está bollado? ¡Ha sido tú! ¡Ay, mira la tarjeta! ¡Gracias! ¡Ahí te quedas pringao! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Qué oscuro está esto! ¡Qué miedo, chicos! ¡Qué miedo! ¡Ey! Una nota y una tarjeta ¿Qué cogemos? ¡Adiós, nota! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Una plataforma! Me imagino que es para ir Para allí Para allí O para allí Y lo moveremos con esto, ¿no? A ver Uy, que me caigo Aquí hay colores Aquí hay una puerta Que no puedo abrir Porque no tengo esa tarjeta Ahora la pregunta es ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para la izquierda? ¿O para la derecha? ¿O para la derecha? Creo que iré para la derecha Se mueve la plataforma ¡Perfecto! Vale Pues vamos por allí ¡Ay, ay, ay! ¡Com Sector! ¡The spider is real! ¡La araña es real! Y esto parece como que lo han dibujado ¿Unos niños? ¡La araña es real! ¡Qué araña! ¡Qué araña! ¿Les ha habido una araña? ¡Me da bien una araña! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal!